Cuchi, amigo. Cuchilo. ¿Qué haces? ¿Has dicho Cuchi o Gucci? ¿Yo? ¿Cuchi? ¿Gucci? Cuchi, como en gran hay, no Cuchi. ¿Cuchi qué hace? ¿Qué hace, Cuchilo? Gucci, ¿qué haces? ¿Qué cosa? Joder, no tenemos intro. Lo que es terrible es lo que tenemos para sacar también. ¿Pero por qué lo criticas y todavía no lo ha empezado a ver? Mira, te seré sincero. Es cuanto menos llamativo el reloj este. ¿Vale? Pero tiene un detallito que ahora hablaremos en el vídeo que me mata. Macho, es que me mata. A mí estas cosas me joden. ¿Por qué? Porque parece que por ser Gucci ya pueden hacer lo que quieran. Y no puede ser. Si estás haciendo un reloj, Diver tiene que cumplir con una serie de cosas. Y no cumple. Y me fastidia. Y en el fondo me gusta, ¿eh? Porque tiene un toque sin duda diferente. Vamos a dejarlo ahí. Qué curioso. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. Bueno, vamos a enseñarlo. Venga. Habrá gente que lo quiera. Así que... ¿Sabes lo que pasa? Que quiero decir cosas buenas del reloj. Y voy a buscar todo lo bueno que tenga este reloj. Pero, sinceramente, creo que lo que no tiene bueno supera con creces a lo bueno. ¿Eh? No he dicho malo, para que veas. Detalle. Vamos a empezar por la explicación de lo del cuchi. Cuchi es una expresión muy granadina, ¿vale? Concretamente, Alex lo dice mucho. Y cada vez que grabamos un Gucci, a él le gusta mucho meter a decir cuchi, dice cuchi. Entonces, se pasa todo el rato que pasamos comiendo diciendo, cuchi, que comida, cuchi, que tenedor, cuchi, que picante. Lo que sea. En teoría le encanta. Vamos, menos. Te he imitado muy bien. Entonces, hemos dicho, bueno, pues ya que lo dices tanto, vamos a meterlo en la intro. Y así es nuestra intro. Sí, sabemos que no es la mejor del mundo, pero bueno, ya estábamos acabando diciembre. Estamos ya cansados de todo el año y ahora nada mal. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de este y este reloj, magníficos relojes, de Gucci. Gucci, Gucci. Gucci, Gucci. Hay algún otro modelo, también en blanco, creo. Pero bueno, hoy teníamos el verde y el turquesa. Sí. ¿Azul celeste? No sé qué es esto. ¿Azul clarito? Azul clarito, sí. Bueno, entonces, estos Gucci se conocen como, y así los llama Gucci, los Gucci Dive. Dive significa que puedes, mejor dicho, bucear con ellos. Están hechos para el buceo. Y ciertamente tienen cosas que son de buceo. Pero, ¿qué cosas? Vamos a verlas. Por ejemplo, tienen un bisel, si fuera de buceo, tendría que ser unidireccional. Es unidireccional. Muy bien. Aciertan en eso. ¿Qué más cosas deberían tener si fueran de buceo? Bien, pues, por ejemplo, el hecho de que se pueda mojar la correa y no se pueda, no, no se destruya. Tenemos una correa, en ambos casos, de goma, de caucho. Con lo cual, perfecto. El reloj nos dice que tenemos hasta 200 metros. Con lo cual, también podemos mojarnos con él sin problema. Hay un detalle más, y es que la corona, estamos hablando de las cosas positivas, ¿eh? La corona, por ejemplo, tiene como un pequeño revestimiento de caucho también. Y eso hace que, si tú vas con guantes, los guantes de nopreno, buceando y demás, pues, sea más fácil de coger y de mover, ¿vale? Para darle cuerda o lo que queramos. Muy bien. Otro detalle más. ¿Cuáles son los detalles que no vemos tan claros si es de buceo? Bien, pues, hay un detalle que es clave. Y volvemos a la corona. Si es de buceo, la corona tiene que ser de rosca. Y no es de rosca. Es de presión. Terrible. O sea, me mata. Es lo que llevo diciendo desde hace un rato con Alex. Tú no puedes llamar a un reloj de buceo dive y que no tenga una corona rosca. O sea, es que eso ya no se le ocurre ni al caso de la manteca. ¿Has oído alguna vez esa expresión? No puedes asar la manteca. Es que eso no se le ocurre a nadie. Hay que ser tonto. Pues los de Gucci han asado la manteca completamente. Han puesto en un Gucci dive una corona a presión para matarlos. Y luego hay otro detalle que ya nos indica que no debe ser el reloj que más profundidad pueda llegar a tener. Que es que el fondo está abierto. Normalmente, aunque últimamente ya no tantos, pero normalmente cuando se va a bucear o se utiliza para eso, para bucear, normalmente los fondos están ocultos para que tenga más protección todavía. En este caso tenemos un fondo abierto. Bueno, pues ya está. Son detalles que personalmente no nos gustan demasiado porque no se estiran en un diveer. ¿Qué le vamos a hacer? Dicho todo esto, como una bonita introducción, vamos a ver los relojes. Vale, una vez que hemos explicado todo esto acerca del submarinismo con estos relojes, vamos a dar detalles del reloj, ¿ok? Y sinceramente lo digo, los relojes son muy llamativos, pueden gustar o no gustar, pero tienen unos elementos muy chulos. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, si os fijáis, la esfera es, aparte de abierta, porque puedes ver el mecanismo en el interior, en el centro, la parte que lo redondea, el aro, la orla que lo redondea, no sé cómo llamarlo, es semi-transparente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos ver por dentro, debajo de las típicas abecitas, estrellas e índices, podemos ver los números del calendario del mes. Y está chulo. Ya vimos hace poco un reloj algo parecido así en Seiko, bueno, pues Gucci también lo ha llevado a cabo. ¿Qué más cosas tienen positivas? El bisel tiene un movimiento muy agradable, aparte de que se mueve fácilmente porque tiene un poquito estriado para moverlo, es muy cómodo, muy agradable y además es muy bonito. Otro detalle chulo, que es todo del mismo color. En este caso hablamos de un color verde, tanto la caja como la correa, semi-transparente de nuevo y hace que sea realmente llamativo y chulo. Es sin duda diferente. Ahora hablaremos un poquito más de la caja. Por supuesto llevamos un cierre, buen cierre, no le hemos quitado ni los plásticos en este caso, buen cierre desplegable, o sea que ahí no tenemos ninguna queja. Los cristales, tanto por delante como por detrás, son de zafiro antirreflectante. Magnífico. La corona, habíamos hablado antes de que tenía un revestimiento de caucho que hace que sea más cómoda. La pena, la presión. En fin, la verdad que está bastante bien. 500 metros de estanqueidad. Oye, es un buen reloj. La verdad que es un reloj diferente, llamativo, bonito y tengo que admitirlo, muy cómodo de poner. Lo he llevado antes puesto y es muy cómodo. Todo eso perfecto. Lo malo, lo que hemos hablado ya antes. ¿Por qué os he dicho que íbamos a hablar un poquito más a fondo de la caja? Vale, la caja es de 40 milímetros en ambos casos, 40 milímetros e incluso en el blanco que tenemos en, imagino que Alex os pondrá alguna foto. Caja de 40 milímetros y el material es de plástico, pero es un plástico endurecido de material biológico. Y me voy a detener un pelín en esto, porque igual que decimos las cosas malas de Gucci, como que los precios de Gucci a veces son por la marca muy altos, hay que admitir que está haciendo bien las cosas. Están utilizando en casi todos sus relojes materiales reciclados o ecológicos más bien. Ya pueden ser materiales reciclados, materiales tratados, materiales de origen biológico, en fin, utilizan toda una gama de materiales que hace que protejan un poquito más el medio ambiente. ¿Y qué otra forma tienen de proteger el medio ambiente? Pues desde hace casi un año, todas sus garantías son online. No tenemos papelito para dar, nunca ya. ¿Todo va online? Pues buena idea, porque ya todo va online. ¿Quién guarda una tarjetita? Nadie. Pues Gucci decidió llevarlo a cabo. Entonces, a partir creo que fue de marzo del 22 de este año, el 1 de marzo, decidieron quitar toda la garantía online. Y lo apoyamos. Y por último, ¿de qué os queríamos hablar? Del movimiento. Evidentemente, llevan un movimiento automático. Pero, si os ponéis a mirar en la página de Gucci, cosa que nosotros hemos hecho, ni os va a decir qué movimiento es, ni os va a decir la reserva de marcha que tiene, ni os va a decir nada, ni siquiera, yo creo que no os dice ni las joyas que lleva, sinceramente. En fin, son bastante opacos en ese sentido. Damos una de cal y una de arena, esto funciona así. No nos gusta que la gente sea tan opaca, nos gusta saber lo que nos ponemos. Sabemos que tiene una reserva de marcha, porque lo hemos comprobado de alrededor de dos días, y sabemos que el automático no va mal, pero tampoco es una maravilla. Nos encantaría decir algo más, pero como Gucci no da información, pues no puedo votarla. Lo siento. Su precio, que sé que todos queréis saber su precio. Bien, pues, antes lo decíamos, uno paga la marca. Pagáis el reloj, es un buen reloj, es un reloj diferente, es un reloj bonito, pagáis la marca. ¿Cuánto pagáis por la marca? En este caso, 1.550 euros. Gucci. Gucci, 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 ¿qué queréis decir? 1.550 euros, ¿vale 1.550 euros? Bueno, si te gusta Gucci mucho y te gusta que la gente se pare y te mire, sí, vale 1.550 euros llevar esto. Yo no lo pagaría. Por cierto, no me quiero ir sin recordaros que este domingo, ya, sí, por fin, este domingo no, perdón, estamos a domingo ahora, este jueves, este jueves, día 22, tenemos la lotería de Meridiano. Hay un post en nuestro Instagram, así que os animo a que lo miréis, compartáis, comentéis, pedís a me gusta y si tenéis suerte, os llevéis un magnífico alpina a vuestra casa. ¿Algo más que decir, Alex? No, que mucha suerte. Mucha suerte a todas. Nos vemos el próximo domingo en otro vídeo más y seguramente el último vídeo del año. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.